El Cardenal Cañizares presidió la celebración de la jornada por la vida consagrada en la que animó a todos los consagrados de la diócesis a llamar a las vocaciones y ser fieles a sus carismas. Durante la Eucaristía que presidió en la Catedral de Valencia destacó el valor de la vida consagrada en la diócesis. ¿Cómo no agradeceros de todo corazón lo que sois? ¿Qué sería de las diócesis sin vosotras y sin vosotros? Lo digo con todo el corazón y con toda gratitud. La vida consagrada durará siempre, para siempre, como en la Iglesia, porque pertenecéis a la entraña misma de la vida de la Iglesia. Además, el Cardenal destacó que hoy en día no se conoce lo suficiente la vida consagrada, un hecho que afecta a todos, ya que es un don decisivo para la vida de la Iglesia. Y recordó que después de 200 años, Dios ha elegido un papa religioso, un jesuita, lo que supone todo un signo para la Iglesia. Necesitamos dar a conocer más y mejor esta vida consagrada, quererla, valorarla muchísimo más, ayudarla y apoyarla. A esto debería conducir y contribuir este Día de la Vida Consagrada. La celebración de la jornada, que este año llevaba por lema La Vida Consagrada, Encuentro con el Amor de Dios, fue concelebrada por el obispo auxiliar Monseñor Javier Salinas y medio centenar de sacerdotes. Más de 3.900 religiosas y 700 religiosos de la diócesis renovaron sus compromisos religiosos y apostólicos en el transcurso de las misas que se celebraron, además de en la catedral, en conventos, monasterios y comunidades religiosas. La Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada cada 2 de febrero, festividad de la presentación del Señor, desde que fue instaurado por San Juan Pablo II en 1997. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!